Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambriz quiere a Ángel Mena para Toluca, pero por esta razón le diría que no. Durante la última semana se han dado a conocer los jugadores que Toluca quiere contratar para la siguiente temporada, y mientras más avanzan los días, más futbolistas salen como posibles refuerzos. Según el portal Mediotiempo, Ignacio Ambriz estaría tratando de convencer al delantero de León, Ángel Mena, para que llegue a Toluca en el próximo mercado de fichajes, y aunque sería una gran contratación para el equipo rojo, el ecuatoriano rechazaría la oferta. A pesar de la edad que Ángel Mena tiene 34 años, sigue siendo uno de los futbolistas más importantes en la Fiera, pero por lo mismo, ya estaría pensando en su retiro. Ángel Mena buscaría regresar a su país. El atacante de León ha comentado en varias ocasiones que le gustaría terminar su carrera en el equipo donde inicio, el Emelec de Ecuador, y no vería con malos ojos volver la siguiente temporada, pues estaría muy cerca de retirarse del fútbol profesional. Deportivo Toluca en busca del fichaje de Maxi Araujo del Club Puebla. El mediocampista uruguayo es otro de los elementos que piden entrenador Ignacio Ambriz para la apertura 2022. La directiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, estaría siguiendo de cerca al futbolista uruguayo Maximiliano Araujo del equipo del Puebla, en busca de sumar un refuerzo más de cara a la pretemporada para el torneo Apertura 2022. De acuerdo a información de varios medios de comunicación en tierras mexicanas, el mediocampista charrúa es muy plurifuncional y es del total agrado del director técnico Ignacio Ambriz, quien ya dio el visto bueno para Llegué como su nuevo refuerzo. Maximiliano Araujo fue uno de los jugadores más importantes del Club Puebla en la última temporada, desempeñando diferentes posiciones en el mediocampo, defensa y al ataque, sumando 17 partidos y anotando tres goles en el torneo regular. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca son los que han estado más movidos hasta el momento en este mercado de pases de la Liga MX, anunciando ya sus primeros tres refuerzos con la llegada de Thiago Boulpi, Sebastián Saucedo y Jean Meneses. Tras el pésimo torneo que tuvieron los Diablos Rojos en el actual torneo Clausura 2022 donde no avanzaron ni a la liguilla, el entrenador Ignacio Ambriz busca darle otra cara a su plantel y volver a colocarlo en lo más alto del fútbol mexicano.